Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Una ley que no solo moderniza las telecomunicaciones en nuestro país, sino que también refleja nuestro compromiso con cada familia nicaragüense. Hoy damos un paso firme hacia un futuro de conectividad, de innovación y de inclusión. Bajo la fachada de modernización, la aplanadora de diputados entre oficialistas y colaboracionistas aprobó la nueva ley de telecomunicaciones convergentes. Así intentan vigilar y controlar las comunicaciones. El número telefónico es del usuario, no es de la empresa. Y si me voy de esa empresa, me llevo mi número y no estoy sujeto más a los chantajes de las empresas telefónicas. Es otra de las leyes represivas que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha aprobado para invadir la privacidad de la gente. Es una ley peligrosa que faculta al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos a continuar operando como un espía de Ortega y Murillo. Con esta ley, Telcor podría obligar a las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones como Tigo o Claro a entregar cualquier registro de llamadas, mensajes, historial de navegación y geolocalización de sus usuarios al Estado. Telcor ha servido a la dictadura sandinista para silenciar a los medios de comunicación, eliminar licencias de operación y confiscar equipos de transmisiones. Además, tiene su propia granja de troles para vigilar a activistas, periodistas y organizaciones opositoras, y también para neutralizar las opiniones de trabajadores del Estado. Con la ley, las operadoras de telefonía estarán obligadas a entregar la información sensible de sus usuarios, lo que incluye datos personales. El alcance de la ley es brutal y para muestra un botón. El artículo 112 titulado Acceso a las instalaciones al personal de Telcor establece que tanto operadores como proveedores de servicios de telecomunicaciones estarán obligadas a permitir al personal de Telcor el acceso a sus instalaciones para realizar supervisiones y fiscalizaciones. Igual, tendrán que entregar hasta sus registros contables y financieros. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le traemos la nueva ley de telecomunicaciones de Ortega, cómo protegerse de la vigilancia y persecución. Para esta edición, Marlin Balmaceda habló con Manuel Díaz, experto en marketing digital y desarrollo web. Nos explica el alcance de esta legislación y cómo escapar del afán de control que desea imponer el régimen. También hablamos con el periodista Néstor Arce, director del medio Divergentes. Analiza cómo los medios de comunicación independientes se ven amenazados con esta normativa. Ninguna empresa o proveedor de telecomunicaciones en Nicaragua podrá negarse a dar la información que le exija Telcor, tanto de su operatividad como de sus clientes. Conectados a la máxima velocidad y con las mejores promociones con Claro Nicaragua. Es la nueva táctica que implementará el régimen Ortega Murillo a través de su ley de telecomunicaciones convergentes, una herramienta para vigilar a la ciudadanía y usar de espías a las compañías operadoras de servicios de telefonía e internet. Estarán obligadas a entregar el registro de llamadas, mensajería y geolocalización de sus clientes. Contar con un servicio de ciberseguridad y un entorno digital en evolución es indispensable para las empresas. La ley, aprobada por unanimidad por los diputados sandinistas, arrastra a Nicaragua al nivel de Corea del Norte o Rusia, dos de los regímenes autoritarios amigos de Ortega. Ninguna empresa podrá escabullir a la normativa. Claro, Tigo, IW, Jota o Cutel, por mencionar algunas, estarán en la obligación de suministrar información detallada a los agentes de Telcor y aquí radica la peligrosidad de la legislación. El experto en marketing digital y desarrollo web y especialista en redes sociales Manuel Díaz ha dedicado años de su vida a este tema y hoy habla con nosotros sobre las implicaciones de esta nueva ley. Telcor pues ahora tiene con eso del acceso abierto, podría tener la información o los datos necesarios como para crear una gran plataforma de vigilancia, de reportes. O sea, me estoy imaginando con lo que ahora puede hacer Telcor muchas cosas adicionales. Puede, por ejemplo, tener agregado a todos los datos de GPS de todos los proveedores de Nicaragua y tener una sola consola en donde puede saber quiénes están en tal lugar. Entonces eso es algo nuevo porque antes, si bien tenían los accesos, pero ahora como ya está formalizado probablemente y a un personal más técnico, porque Telcor probablemente sea más técnico que la policía sandinista, que no es muy técnico, entonces ahora podría hacer ese tipo de cosas. Las empresas están de brazos cruzados, o se someten o se atienen a las consecuencias, dice el experto digital. Para la empresa, las implicaciones son que no puede decir nada. Toda su información está disponible para el gobierno, para el Telcor. Esto es atípico, pero es lo que hay. Los países ponen las leyes que quieren y los negocios, porque todos los proveedores en Nicaragua son comerciales, pero son privados. Los negocios verán si se quedan o no. Vamos a ver quién brinca. Con esta ley también peligran los medios de comunicación independientes, quienes podrían enfrentarse al bloqueo de sus plataformas digitales. Golpe de Estado. Una de las frases más utilizadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para referirse a las acciones de quienes no simpatizan con su gobierno. El periodista Néstor Arce, director del medio de investigación Divergentes, dice que en su equipo se preparan para un escenario de mayor censura contra la prensa, que hasta ahora ha esquivado una serie de bloqueos oficiales. Ante el escenario de los bloqueos de direcciones web, es un tema que se ha conversado mucho en los últimos seis años y es un proceso de preparación que cada medio o periodista debe trabajar vinculado a sus capacidades técnicas internas o el apoyo externo que pueda recibir para aplicar alternativas. alternativas como sitios espejos, servidores proxys, redes P2P y esto va a depender del nivel de censura que el régimen ejerza. En China, por ejemplo, la administración del ciberespacio ha intensificado las medidas contra el uso no autorizado de los VPN. Los escenarios en Nicaragua pueden cambiar dependiendo de con qué tanta tecnología cuente el régimen. Definitivamente esto hace que el gobierno tenga mucho más acceso y poder sobre Internet en Nicaragua. Los medios de comunicación, que seguro estamos hablando, aunque no lo decís, los que están ya fuera de Nicaragua, digamos que no cambian mucho porque ya de antemano están fuera de Nicaragua. Quizás, y por la razón, precisamente por razones como esta, quizás lo único que recomendaría adicional es que aquellos medios de comunicación que, voy a ser un poquito grosero, pero que han tratado de descansar en la plataforma de las redes sociales, esos que tienen una página en Facebook y piensan que ya con eso tienen una plataforma o que tienen un canal en YouTube, ya eso es suficiente para, según ellos, tener distribución en Nicaragua digital y que son medios de comunicación en YouTube. Pues, esos deberían de considerar tener su propio sitio web, porque a la hora de los bloqueos, si bloquean todo YouTube o bloquean todo Facebook, ahí se fueron ellos. Entonces, tal vez es más engorroso y más difícil que vayan bloqueando, porque vos teniendo tu sitio web puedes trasladarlo de un lugar a otro. Puedes hacer que si mañana te llamas bacanalliga.com, le puedes poner bacanalliga2.com. No es extremadamente caro, pues en realidad centavos, lo que vale hacer esas redirecciones. Entonces, puedes de alguna manera ir capeando los obstáculos, pero donde no te salvajes es cuando, si bloquea en YouTube, te fuiste con todos los demás. Con la nueva ley, Telcor se consolida como un órgano de persecución y control, pero los usuarios pueden dificultarle su alcance represivo. Después de la pausa, se lo contamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Plantea un cambio completo regulatorio hacia el cumplimiento de los objetivos socioeconómicos y también digitales. En Nicaragua, un país donde su población ha tenido que callarse para no ser víctima de la dictadura, los usuarios deben de protegerse y actuar con suma cautela. Evitar exponerse públicamente y cuidar sus conexiones que conduzcan a su localización son algunas recomendaciones básicas. El gobierno está detrás de cualquier oposición, entre comillas, que en realidad es cualquier reacción a la dictadura. Entonces, viven su vida en silencio y tomando precauciones extremas. Y esta ley no cambia. Yo veo como que después de lo que hicieron con la ley de ciberdelitos, que fue la excusa con la que han echado preso todos los presos políticos, creo que todo el mundo entiende que no se puede hablar de nada que tenga que ver con Estado, ni derechos, ni básicamente nada. Entonces, no creo que esta nueva ley venga a cambiar esa forma de pisar del nicaragüense promedio y la protección ya la estaba ejercitando desde antes. Entonces, si acaso alguien se atrevía a decir algo, pues ahora debe entender que con mucho más razón el gobierno tiene más acceso, que no es decir mucho, porque tenía casi total acceso. Otra alternativa que plantean es apostar por aplicaciones más seguras, uso del modo incógnito y el empleo de una red privada virtual, para que los controles no afecten la libertad de los usuarios. Con la ley, los trabajadores del Estado aumentan el riesgo de vigilancia en su contra. Ahí también es necesario estar alertas. Con el posible control del Internet de Nicaragua, las personas deben iniciar a leer e informarse sobre los VPN, cómo funcionan, cuál descargar, hay VPN de pago y otros gratis. Además, empezar a usar navegadores más seguros, como Tor Browser, Bray o el Mozilla Firefox. También se pueden usar algunas extensiones de privacidad en los navegadores o el modo incógnito, aunque sea un poco engorroso. Con un poco más de lectura o conocimiento, podemos configurar DNS privados en nuestros navegadores. Esto aplica para cualquier dispositivo, sea celular, computadora, televisores inteligentes, consolas, todo lo que se conecte a Internet. Sobre la mensajería de texto, WhatsApp, Signal o Telegram son aplicaciones que se pueden usar, pero esto va a depender de cada usuario y el nivel de privacidad que requieran. Signal es ideal para usuarios que buscan máxima privacidad y transparencia con el mejor cifrado y mínima recopilación de datos. WhatsApp ofrece el mismo cifrado de extremo a extremo que Signal en todos los chats, pero está vinculado a una gran corporación de tecnología como es Meta, ¿no? Y esto pues significa que recopila metadatos para la empresa matriz. Telegram es el más flexible y accesible en múltiples dispositivos, pero no todos sus chats están cifrados de extremo a extremo. Tienes que configurarlo manualmente para que los chats secretos sean los que tengan mayor protección y cifrado de extremo a extremo, por lo que lo hace menos seguro para algunas comunicaciones sensibles. El asterisco que pondría, la alarma que pondría es a los que trabajan dentro del gobierno, porque toda esta información a ellos, donde más quieren tener control es a su gente. Entonces, probablemente ya sepan que en un edificio de Cazapela, por poner un nombre X, no van a hablar bien ni van a hablar amores del comandante, y por lo tanto no van a perder su tiempo vigilando ahí o controlando ahí. Pero sí lo van a hacer, digamos, en la asamblea. Porque ahí quieren lealtad perruna, y quieren que todo el mundo sea revolucionario y sandinista. Entonces van a estar, van a utilizar todas estas nuevas herramientas con una intención de mayor control y mayor información, y ahí sí lo van a poder explotar mucho mejor. Entonces, si alguien debería estar preocupado con esta nueva ley y estas nuevas herramientas que le acaban de otorgar a Telcor, y por lo tanto al gobierno y a la familia de Ortega Murillo, son las personas que trabajan, que de alguna manera están relacionadas con ellos. Esas personas deberían de estar muy preocupadas. La privacidad en las comunicaciones ya no existe. Las empresas de telefonía no tienen alternativas, y los usuarios deben de entender que en la medida en que la dictadura escala su ferocidad, también se deben incrementar los esfuerzos para la seguridad digital. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales, y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.